Alfonso Cuarón habla de la serie Disclaimer en el Festival de Cine de Morelia. Les vamos a contar todo, todo lo que dijo. Además, desde Irlanda, los secretos del baile llegan al Festival Cervantino. Rafael García Villegas, amigos, amigas, en Noticias 22 tenemos toda la información, grandes contenidos. Muy buenas noches, mi querida Laura Barrera, cerrando la semana por todo lo alto, la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de diseño mexicana. ¿Y con qué iniciamos? Bueno, considerado el más clásico de los compositores románticos, Brahms ha sido elegido para esta celebración. En 1984, Rufino Montero fundó la agrupación Solista Ensamble de Bellas Artes. Hoy están cumpliendo 40 años y para celebrarlo, realizarán una gala con piezas de Brahms. El grupo nace de la necesidad de un conjunto de cantantes que tienen carreras como solistas, pero al mismo tiempo también hacen música de cámara, hacen música de lo que ahora llamamos ensambles. Entonces, desde entonces, el grupo se conforma de esa forma y durante toda su historia se ha dedicado a interpretar diferente repertorio de la música vocal. Yo creo que desde canto gregoriano hasta música del siglo XXI, en la actualidad, en su momento siglo XX, y creo que ese ha sido su sello característico, buscar música vocal que pueda ser interpretada tanto como solistas como grupalmente. El concierto, que será en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, el domingo 27 a las 17 horas, inicia con cuatro piezas de Brahms, genio del romanticismo alemán. El programa gira en torno a dos ciclos que escribió Brahms, que son las canciones de amor y las nuevas canciones de amor, Libes Lider y Noye Libes Lider, que son interesantemente valses. Casi todos están escritos en compás de tres y están escritos en forma de valses. Yo decidí también que quería mostrar otra faceta de Brahms aparte de la parte pianística, pianística vocal, y vamos a abrir con un motete que está escrito para seis voces, que se puede cantar desde sexteto, octeto o hasta con un coro grande, y es parte de la música religiosa que escribió Brahms, que escribió muchísima música religiosa también. Y bueno, entonces es una manera de mostrarle al público las diferentes facetas de la música vocal de Brahms. Por último, la agrupación interpretará y cerrará con dos piezas de César Frank. Me interesó mucho mostrar a un contemporáneo de Brahms, pero de otra nacionalidad, que también es sumamente reconocido por su música vocal. Tiene una misa, tiene muchísima obra para piano y voz, muchísima obra coral y muchísima obra religiosa. Entonces yo quería también darle una muestra al público de otra manera de usar la voz dentro del mismo periodo para redondear. Y además, bueno, son dos números en donde puede cantar todo el grupo, números corales, para que también podamos acabar el concierto un poco con el alma exaltada, con el espíritu animado. Noticias 22, Alberto Aranda. Estas páginas tienen al acecho por igual a detectives y a gángsters. En el marco del Festival de la Novela Negra, la Biblioteca de México presenta la muestra bibliográfica Detectives, Gángsters, Mujeres y Balazos, un recorrido por las historias más emblemáticas de este fascinante género, el cual ha ganado relevancia no solo por sus tramas intrigantes, sino también por su capacidad para reflejar las tensiones sociales, políticas y económicas de las sociedades que retrata. La tropicalización del género nos ha llevado a que cada país va generando su propia novela negra. Y eso es bien interesante. En la novela negra mexicana, casi, por desgracia, no tiene finales felices, porque en la actualidad no tenemos finales felices. En otras partes del mundo, sí. Pero ya llegamos incluso a sitios, por ejemplo, hay una novela de César Gándara, estupenda, que habla de ecocidios. Ya el muerto no es precisamente un humano, sino ya es una isla que está en peligro. La exposición reúne 70 ejemplares seleccionados de las bibliotecas personales de Carlos Monsiváis, Jaime García Terrés, Alicho Macero, Luis Garrido, Antonio Castro Leal y José Luis Martínez, con obras clave que dieron el origen a este género de las novelas. La exposición es una especie de cronología, desde las primeras novelas, desde Edgar Allan Poe, hasta las últimas. Sí buscamos como rescatar el inicio del género. Claro, la última vitrina pequeña es una muestra de editorial nitro, una editorial contemporánea que empieza a darle cabida a nuevas formas de lectura y de problemas sociales. La representación femenina en este género ha cambiado. Antes eran limitadas a ser víctimas o fen fatal. Hoy los personajes femeninos son más complejos y activos. Además, cada vez más escritoras se suman al género, aportando nuevas perspectivas. El día de hoy, no solamente hay personajes femeninos, sino que hay muchísimas escritoras femeninas que están abordando el género de novela negra para decir de otra manera y de manera brutalmente honesta, en este caso, las cosas que necesitan decir. La muestra bibliográfica estará abierta durante un mes. Además, el curador y el director de la biblioteca señalaron que el objetivo de la muestra es resaltar el valor cultural de la novela negra e invitar al público a explorar más allá de las historias de crimen, fomentando la visita a las bibliotecas. Con información y texto de Nayeli Castro, Noticias 22. Estos altares se complementan con cine, conciertos y conversatorios. En 1997, se inició la tradición de realizar la megofrenda en la Facultad de Medicina y este año, 71 organizaciones pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el altar número 27. Dependencias universitarias, asociaciones de exalumnos y en general comunidad universitaria colocarán para rendir un homenaje doble por un lado a los difuntos, a los muertos en esta celebración de una gran tradición mexicana y por otro lado en una celebración al cine mexicano y esta simbiosis que estaremos buscando hacer entre el cine y la muerte. Para la realización de los diferentes altares participarán más de 2.500 personas de la comunidad universitaria y se esperan más de 100.000 visitantes en Universum, Museo de las Ciencias. Por el otro es brindar la oportunidad a que una serie de actividades culturales, académicas, de divulgación puedan ser vistas en un entorno mucho más amable, fuera de las aulas, fuera de los auditorios y que puedan ser aprovechadas estas actividades tanto por la comunidad UNAM como por la sociedad en general que acude en decenas de miles cada año a visitar la mega ofrenda. Adicionalmente, los visitantes podrán disfrutar de talleres, proyecciones cinematográficas, conciertos y conversatorios. Se trata de una ocasión festiva en la que todas las familias podrán disfrutar del cine, de la muerte, de las tradiciones y poder convivir durante largo tiempo sin aburrirse, con toda la seguridad y algo muy bueno y sobre todo en estas épocas con total gratuidad en todas las actividades que allí se desarrollarán. La cartelera se puede consultar en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iliana Luna. Desde áreas de ópera hasta el cancionero sentimental mexicano, estas dos voces prometen despertar nuestros sentimientos. Como parte del Festival Internacional de la Costa del Seno mexicano en Tamaulipas, la soprano Leticia Altamirano compartirá escenario con el célebre tenor Ramón Vargas. Este evento promete ser un deleite tanto para los amantes de la ópera como para quienes disfrutan de la música tradicional mexicana. Yo ya he tenido el gran gusto, privilegio de compartir el escenario con Ramón Vargas. Creo que hemos hecho una simbiosis musical muy linda y bueno, y en esta ocasión estaremos acompañados por el gran pianista Ángel Rodríguez y el grupo Signori. El programa de la gira es una cuidada selección de piezas que abarcan desde ópera divertida como El Ixir de Amor hasta canciones napolitanas como O Sole Mío sin dejar de lado un repertorio mexicano con composiciones de María Grieber Agustín Lara y José Alfredo Jiménez. Tratamos de elegir un repertorio que sea muy atractivo para el público de allá, es decir, poder acercarlos un poco a la ópera, al canto lírico, pero también integrar una muy buena parte del programa con música mexicana y música popular. Con una carrera consolidada en la música clásica, Leticia de Altamirano sigue explorando formas de expresión artística. Asimismo, deja entrever que tras estos conciertos tienen en mente nuevos proyectos. cada presentación, cada proyecto realmente pues enriquece muchísimo la carrera, enriquece muchísimo la experiencia, te va dando pues nuevas perspectivas, te va enriqueciendo más como artista, te va dando más herramientas. La gira dará inicio el 26 de octubre en Nuevo Laredo y continuará el 28 en Reynosa, Matamoros el 30, en Ciudad Victoria el 1 de noviembre y cerrarán el 3 en Tampico. El acceso, al tratarse como parte del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, será completamente gratuito. Es la primera vez que se presenta Ramón Vargas en Tamaulipas, así que creo que es una gran oportunidad de escuchar a uno de los tenores más importantes que ha dado México en todos los tiempos. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Aida López. Máscaras y estuarios una compañía itinerante de teatro. Es egresada del Centro Universitario de Teatro. Ha participado en más de 30 puestas en escena, en cine y televisión. Es la actriz Aida López. ¿Es tan poco probable que ninguno de los dos esté invitado a la fiesta? No, no es nada fácil. Hay que amar mucho esto, hay que amarlo mucho porque sin duda y no seré la primera que diga que en algún momento has considerado la idea de decir ya basta de esto, ¿no? Pero es el amor el que te trae de nuevo. El éxito es relativo, yo me siento muy agradecida con la carrera que he tenido. ha sido galardonada con diversos premios y destaca por sus giras internacionales en más de 13 países y 24 ciudades de América y Europa. Me parece que hay que estar alerta, ser grandes observadores para tratar de apreciar en todas sus dimensiones la vida misma, la propia, la ajena, la de la sociedad. y vivir con toda intensidad los colores de tu propia vida. Si bien mientras más amplio sea el ser humano actor, será más compleja la manera de apreciar la vida de tus personajes y la vida de las historias. Frida, Mezcal, Capadocia y Nudo Mixteco son algunos de sus trabajos más destacados en su carrera. Yo te pedí que me llevaras porque ya te extrañaba tanto que apenas podía respirar. ¿Sí o no? Siempre salir a escena es un poco arriesgarte a todo, es que todo puede pasar y como es en vivo es solo una toma, digamos, va de principio a fin, tú sostienes el ritmo, tú eres como una máquina, una vez que la enciendes solo la puedes ver como espectador solo la puedes ver trabajar y trabajar y no se va a apagar pase lo que pase, lo juro, pase lo que pase hasta el oscuro final. Se acabó la fiestecita, cabronas. ¿Se duermen o les canto otra canción de cuna, pendejas? Noticias 22, José Antonio Hernández. Sus aportes son fundamentales para divulgar y conocer qué hay detrás de la cocina, historia y cultura popular mexicana y trascienden fronteras. La escritora e investigadora Cristina Barros Valero, quien a lo largo de su carrera ha hecho profundos análisis e investigación sobre la alimentación tradicional mexicana, fue condecorada por la Embajada de Francia con la Orden del Mérito Agrícola. Es conocida por su defensa del maíz como un producto nativo mexicano y referente de la cultura e identidad. En diversas ocasiones ha señalado que las mazorcas actuales de este cultivo se han desarrollado desde sus orígenes de su ancestro llamado Teocintle, gracias al trabajo de agricultores e investigadores. En ese sentido, se ha opuesto al ingreso del maíz transgénico. El trabajo de Barros no solo ha sido teórico, ha visitado comunidades por todo el país para desentrañar las virtudes de esta gramínea, los colores de sus variedades, sus texturas y para qué se utiliza en cada región. Alguna vez Elena Poniatowska señaló, nadie sabe tanto de la milpa tiernita a la que hay que proteger como una criatura recién nacida y del maíz al que hay que salvar de las flagas que Cristina Barros. trajes típicos, bailes regionales y una arraigada tradición vistieron de color las tierras cervantinas. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ha acompañado al Festival Internacional Cervantino durante sus 52 ediciones. A decir de su directora artística Viviana Basanta, hija de Amalia Hernández, la Fiesta del Espíritu se ha vuelto una fuente vital de motivación para sus bailarines. Un espacio como este su energía se hace recíproca. Es uno de los mejores escenarios que tenemos por la emoción, la alegría. Sí hacemos mucho caso al público en el sentido de la atención, la emoción, la energía. y sí queremos que salgan mejor de lo que entraron. Sobre la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, más de 90 bailarines hicieron un recorrido cronológico por la historia de México, empezando por la pieza Aztecas, Hijos del Sol, en su versión con coro y nueva música. inspirada en la antigua grabación que finalmente todas las cuestiones prehispánicas que hizo mi mamá fue una investigación de los códices, de toda la experiencia de los antropólogos en relación a las leyendas, los mitos. Fue emulando mi mamá esas distintas facetas de lo prehispánico. El programa evocó a la revolución mexicana, la fiesta en Tlacotalpan, incluso la danza del venado. Trajes típicos, bailes regionales y colores complacearon al público durante más de una hora con un espectáculo que se ha nutrido a lo largo del tiempo y que no pierde vigencia. Hemos construido un legado, entonces ese legado no hemos permitido que se rompa, sino hemos ido transitando a través de ese legado, también sin perder el contacto con nuestras raíces, también desarrollando los nuevos elementos que uno puede usar en el escenario para decir lo que uno necesita decir. Después del Cervantino, el Ballet Folclórico de México continuó su gira al interior de la República visitando Tamaulipas. Próximamente presentará un nuevo programa de Día de Muertos en el Palacio de Bellas Artes. En la temporada decembrina realizarán su ya tradicional espectáculo en el Castillo de Chapultepec y entre febrero y abril de 2025 ofrecerán una gira por Estados Unidos. Desde tierras irlandesas llega a Guanajuato la mejor receta para ser bailarín. Chak Tamsa es el nombre de la compañía que por primera vez se presenta en México directamente de Irlanda para presentarnos cómo ser un bailarín, un título largo, cómo ser un bailarín en 72 mil lecciones sencillas. Michael Keegan ha estado al frente de esta compañía y nos habla un poco de la propuesta que trae la propuesta artística desde Irlanda. Gracias, Michael. y me y Rochelle we tell this story in a really highly theatrical manner starting at the beginning coming to a beautiful conclusion and there's singing, storytelling and dancing It's more a theatrical journey with Michael telling loads of stories and then there is in the middle dance which is more my journey as a dancer of recollections of steps and memories of experiences or sensations of a dancer so it's on the bolero of Ravel What would be yours this conception of the body moving? That there's no conception So what is there? What is there? Well, nothing and everything so we're very interested in reality it's to be present in the moment from moment to moment and to be a fine dancer you need to have a very sophisticated consciousness that can stay with the moment to the next moment and music is very, very important in that equation A ritualistic conception of finding yourself and creating a communion with the audience What's the feedback you've found from the audience? There is also this connection staging, performing it's a moment of communion with the audience Even though it's very specific it's very much on Michael's stories obviously everybody can relate to, you know, emotions and very simple stories so for a lot of people it's quite cathartic Yes At the end of the show they feel like they can be empowered or dance or do what they want to do or reflect on their own life story The first scene in the show tells the story of my trip to Oaxaca when I was a younger man and I met a man there and he told me a lot about pre-Hispanic traditional dancing He explained many things about the culture of Mexico What I found really interesting about being in Mexico was that if people believe in something if enough people believe in an idea it is therefore real and there are many many common cultural threads between Mexico and Ireland And the art of the lyricist also finds echoes in the Fiesta of the Spirit of the Spirit They opened the doors only for one hour The artists separated from their divinity without fear to admit to the public that they also are of carne and hueso The Juarez was sede of the essay for the concert of the Orchesta Sinfónica of the University of Guanajuato and the Coro of the Teatro of Bellas Artes of the Compañía National of Opera It has been a honor for the Institute to be able to do this type of collaboration with the Cervantino which is one of the most important festival in Mexico and thanks a las labores que se hicieron las charlas desde el año pasado es que se logró poder unir al gran coro del Teatro de Bellas Artes con la Orquesta de la Universidad de Guanajuato El ensayo requirió de instrucciones precisas ajustes tratados manualmente por el maestro Enrique Patrón de Rueda el mismo que dirigió la Compañía Nacional de Ópera mediados de los 80 el mismo que orquestó la primera aparición de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes Su responsabilidad en esta ocasión sería pilotar un viaje a través de la obra de Giacomo Puccini Justamente estamos celebrando este año el centenario de Giacomo Puccini así es que tanto en la Ópera de Bellas Artes que también lo festejamos con Turandot con Bohem ahora cerramos posteriormente en Campecha y cerramos también con esta misma gala en el Palacio de Bellas Artes en Diciembre un popurrí nutrido de la Boheme Tosca Madama Butterfly la Rondine y el mismo Turandot desde la voz y la interpretación de más de 100 artistas que mejor lugar para rendir tributo al músico Luquez que este teatro a la italiana inaugurado en 1903 Para Noticias 22 Rodrigo Peredo Una banda oaxaqueña llegó a Guanajuato para desafiar los géneros musicales y conquistar al público con su fusión de sonidos Los sonidos tradicionales oaxaqueños son mezclados con el rock la música clásica y el reggae a través de la Orquesta Primavera de Oaxaca Esta agrupación integra un repertorio variado de diferentes estilos y promueve no solo a los compositores oaxaqueños también a los nacionales e internacionales Ya hasta este momento estamos comiendo 40 años en 1984 hubo convocatorias de forma y yo soy fundador de esa orquesta y pues muchos triunfos hemos grabado como unas 5 LPs La principal razón por la cual se forma la Orquesta Primavera es para difundir nuestra música la música oaxaqueña pero con un toque más moderno con armonías de jazz con ritmos de jazz ritmos más recientes como rock fusiones etcétera La dotación que la orquesta primavera tiene es muy particular en la sección de alientos cuenta con saxofones clarinetes flautas trompetas trombones que es lo que lo hace particular y diferente a la banda es la introducción de la cuerda violines violas violonchelos que es una parte de lo que la sinfónica tiene en su dotación pero aparte de eso los sonidos de los instrumentos rítmicos y electrónicos La orquesta primavera no solo preserva sino renueva la música popular de su estado y con cada melodía refleja el espíritu creativo de sus integrantes que se unen sobre el escenario para presentar al público su versión moderna de los sonidos tradicionales Para el Festival Internacional Cervantino la agrupación presentó un repertorio que incluyó canciones como La Llorona La Canción Mixeca Dios Nunca Muere y el Danzón Nereidas con 32 integrantes entre cantantes cuerdas violines e instrumentos eléctricos Esta orquesta la pareja la pareja que tiene es porque empezó a meter la armonía que usan los jazzísticos Esta orquesta la fundó el reconocido músico Rodolfo Sánchez Vega un jazzista internacionalmente reconocido en la música mexicana también él fue que le dio el toque eso pensando precisamente en hacerla un poco más moderna Estamos muy contentos de que gente de otros países gente de otros lugares conozca nuestra música conozca nuestra forma de hacer la música y pues muy agradecidos con la vida de estar aquí y muy contentos y muy agradecidos con todos por la invitación Noticias 22 Karen Rivera Y nos vamos a una pausa misma que pueden ir aprovechando para tomar nota y llenar su agenda aquí está la cartelera cultural y regresamos Bienvenidos a la cartelera cultural La tradición de Edad de Muertos tiene muchas maneras de interpretarse Almas Creativas lo refleja con diferentes creadores que nos abren una ventana al más allá Encuéntrate con Marilyn Monroe o Cantinflas en el Hotel Marquis La entrada es gratuita Si te gustan las historias escalofriantes el Touribus del Terror CDMX es para ti Visita los lugares más tenebrosos y escucha las historias más aterradoras Súbete Boletos desde 600 pesos es apto para todo público Visita el Nocturnario de Chapultepec en donde no tienes que esperar a que anochezca para conocer sobre la importancia y los hábitos de los animales nocturnos de 11 a 15 horas en el Zoológico de Chapultepec Frida Kahlo contemplaba su pintura no como sueños sino como una representación tangible de su vida A 70 años de su partida el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo le dedica su ofrenda la puedes visitar de 10 de la mañana a 5 de la tarde el boleto cuesta 45 pesos Soy Nemesis Yolotzin hasta la próxima Regresamos a Tierra Cervantinas para confirmar una teoría Sí que la música no es el único arte efímero El día de ayer visitamos el deportivo Torres Landa en donde fueron armados más de 1800 bloques de cartón para construir ahora aquí en el parque Los Pastitos una réplica del emblemático Teatro Juárez El proyecto es del artista francés Olivier Grostet y vamos a ver cómo está quedando esta estructura La réplica del Teatro Juárez mide aproximadamente 12 metros de altura y casi 20 de frente El monumento efímero se erige de arriba hacia abajo sin ayuda de grúas o maquinaria Con la ayuda de voluntarios que construyeron los bloques se ensambla la estructura levantándola La verdad llegué porque la maestra nos indicó para venir a ayudar llegamos obviamente sin saber qué hacer aquí ya nos dijeron que pegáramos cinta nos explicaron cómo y pues hasta el momento es algo muy divertido porque empezamos desde ahí arriba yo llegué ya cuando tenían algo avanzado pero pues ya ahorita ver cómo es estar avanzando casi dos metros de lo que ya llegué pues es muy divertido la verdad ¿Cómo te involucraste en esto y qué te está pareciendo? Guau pues lo vi publicado en la página del festival es uno de los artistas invitados está en el programa y pues nada me pareció muy interesante su proyecto de invitar a la gente a construir una estructura tan grande tan imponente como esta y que todos pudiéramos participar de alguna manera me está pareciendo de maravilla iba pasando y vi y este me pareció perfecto venir a apoyar ya que en algunos años pasados bueno no aquí en otro lado nos tocó buscar unas ¿Cómo se llaman? unas piezas de un puente vehicular este de Torreón Coahuila la obra será demolida y reciclada en la cámara Daniel Rodríguez y Juan Carlos Valencia Noticias 22 Víctor Gaspar Wow ayer vimos los inicios de esta obra y verla ya finalizada qué impresionante quién lo diría de esta obra colectiva de construcción arquitectónica y bien a veces para fundirse con la existencia hay que despojarse de todo vean esto hola mi nombre es Diana Gómez y soy actriz de la obra Residuos Lo que queda de mí Así es como llamaba al viento mi abuela decía que cada tanto había que pedirle que viniera y nos diera un poco de frescura Cada una de las creaciones que he hecho parten de mi experiencia personal de mi vida y todo surgió a partir de una pérdida justamente y entonces a partir de ahí comencé a crear la fantasía de un ser errante que se despoja de todo lo que le puede identificar es decir su historia su familia sus recuerdos esto porque se aventura a la búsqueda de fundirse con la existencia y de vez en cuando me aventuraba a mirar pero solo un poco aunque cada vez un poco más Residuos porque pues carga con restos como pedazos de su historia de vida que de alguna manera no puede dejar atrás como la obra parte pues de mí de mi experiencia de vida inevitablemente hay elementos de Oaxaca sobre todo la cultura mixteca que mi familia pues pertenece a ella y de ahí pueden verse ¿no? desde cosas como Ixle Tenates una forma también de invocar el viento que no es más que decir en mixteco su nombre como estos tipos de elementos y también que claro recurro siempre al paisaje mismo del que soy parte ¿Qué haces aquí? ¿Yo? ¡Nada! En este camino para fundirse a la existencia he planteado yo la aceptación de la muerte para vivir plenamente con todo lo que existe creo que desde el inicio la muerte es quien llama a este ser todo el tiempo le rodea y creo que como seres humanos vamos apreciamos la vida porque existe la muerte estoy muriendo lo sé cada vez que olvido algo de lo que creo ser desaparece nunca creí la verdad que íbamos a estar alguna vez en el Cervantino y esto ha pasado pues claro porque Oaxaca es el estado invitado y a mí me llamaron para venir para acá y nada estoy contenta con ganas de que vean el trabajo y seguir compartiendo porque finalmente hacemos teatro o hacemos la escena para los otros las otras ¿no? sin esta recepción de nuestro trabajo pues realmente no tendría ningún fin el aleteo de una alondra llenó de música y nostalgia a la ex hacienda de San Gabriel el sentir de Emma Elena Valdelamar María Grieber y Consuelito Velázquez pero también de Armando Manzanero Agustín Lara Álvaro Carrillo y Chuy Rasgado cobraron vida en una tradición que evoca los fuertes sentimientos de varias generaciones Cindy Gutiérrez la alondra de México se presentó en la ex hacienda de San Gabriel con un programa titulado de Cuba al corazón de México en homenaje al bolero ahí comienza todo un mundo un descubrir porque lo que yo tenía cercano era la música mexicana la música de mis abuelos los boleros y yo crecí escuchando esta música me entra la inquietud estudio música ya tocaba yo algunos instrumentos siempre hay una curiosidad por conocer Cindy Gutiérrez se formó en el bel canto pero fue la tradición familiar la que la llevó a dedicar su voz al bolero un género del cual reconoce la poética como puente para llegar al público de diversas generaciones yo creo que no por nada el año pasado en 2023 el bolero ha sido considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y es justamente por esto yo creo que no lo pudo haber descrito mejor es este común que permite a través de la palabra a través de la poesía llevar este género que es tan cercano a los públicos y que se arraiga en el corazón con mucho orgullo de ustedes me imagino y cubanos también porque el bolero viene de Cuba dicen pero acá es para todo el mundo y sobre todo en Perú lo escuchamos muchísimo con cantantes mexicanos increíble esto yo soy de Oaxaca pero fabuloso no la conocía y fabuloso fabuloso mi hija nos regaló los boletos y genial noticias 22 Víctor Gaspar con el altar tradicional zapoteca se abre un portal al más allá desde la alhóndiga de Granaditas velas frutas semillas y flor de Cempasúchil una combinación que quizás siempre encontramos en los altares de difuntos si bien en las ofrendas encontramos los mismos componentes existen visiones y representaciones distintas de la muerte para muestra esta ofrenda zapoteca instalada al interior de la alhóndiga de Granaditas tiene varios elementos uno de ellos es el pues el billet esa estructura geométrica que vemos forrada de Cempasúchil que nos habla del espacio y el tiempo en la religión zapoteca vemos ahí estructuras prehispánicas sería esta mezcla esta convivencia de tradiciones tanto precoloniales como coloniales ¿no? Deidades zapotecas y cristianas dialogan en este conjunto por el altar cruza una estructura con arcos llamada peche simboliza los cuatro pilares o jaguares que sostienen al mundo realmente en Oaxaca en la experiencia en el acto de celebrar pues se denota lo que realmente pues lo que realmente sentimos y lo que realmente celebramos ¿no? y muchas veces que es contrario a tradiciones cristiano-católicas por ejemplo o incluso tan diferentes como al identitario nacional vemos por ejemplo el altar no tiene como tal papel picado o no tiene ninguna catrina este altar es específicamente de Tlacolula de Matamoros el valle central de Oaxaca en lugares como San Mateo Macuilzóchitl Teotitlán del Valle o San Pablo Villa de Mitla tampoco se utiliza la figura de las catrinas es que es un espacio liminar de ofrenda que tiene una conexión prehispánica directamente vemos por ejemplo que aunque en algunos altares hay siete niveles este solamente tiene tres que puede representar esta casa del inframundo la casa de la tierra con la peana esa mesa que vemos al fondo que está inspirada por ejemplo esta peana en los patios en los cuartos prehispánicos zapotecas y cambiamos de tema porque su arte desafió las dimensiones y revolucionó la plástica en todo el mundo Pablo Picasso reconocido mundialmente como uno de los artistas más influyentes y célebres del siglo XX nació el 25 de octubre de 1881 a los siete años comenzó a recibir formación formal de su padre quien era pintor y profesor de arte en 1900 en una de las salas del café El Squatregats lugar de reunión de intelectuales y artistas realizó su primera exposición individual viajó a París pues su cuadro últimos momentos había sido seleccionado para representar a España en una exposición su obra se divide en periodos de tiempo en los que desarrolla temas y sentimientos tan diversos como complejos su periodo azul abarcó de 1901 a 1904 y se caracterizó por el ambiente sombrío donde representa temas como la desnutrición la prostitución y los retratos póstumos de su amigo Carlos Casagemas algo muy diferente a su periodo rosa caracterizado por los tonos naranjas y rosados y por la manera de representar a la gente de circo y arlequines su paso por el cubismo consta de varias fases la primera es la de las señoritas de aviñón influenciada por el primitivismo y el arte africano para después encontrar cierta influencia en Paul Cezanne en obras como cabeza de mujer con montañas de fondo o tres mujeres a partir de 1945 Picasso se centró en una técnica pictórica que le apasionó y le hizo firmar más de 200 obras en tres años y medio la litografía se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños 100.000 grabados y 300 esculturas además actualmente tiene el mayor número de museos con su nombre Pablo Picasso el artista que revolucionó el arte falleció el 8 de abril de 1973 dejando un legado de colores y formas que siguen inspirando a aquellos artistas que buscan desafiar las dimensiones convencionales para Noticias 22 Carolina Martínez ahora hagamos un viaje de tres décadas al pasado para evocar el momento en que reventó la escena oscura nacional el año 1994 fue transgresor para México no solo en materia política, económica y social también en el ámbito cultural debido a la gestación de la escena oscura un movimiento que gusta de expresiones artísticas tendencias estéticas y manifestaciones culturales influenciadas del romanticismo la narrativa gótica el cine de terror y la música derivada del post-punk lo llamamos como movimiento gótico sin embargo abarca diferentes subgéneros por así decirlo encontramos primero lo clásico que es el el post-punk y por ser ello viene lo que es el electro aunque alguna de estas expresiones ya existía en nuestro país desde hace varias décadas fue un concierto el que confirmó que había una infraestructura generada por músicos productores escritores artistas plásticos y diseñadores que permitió el desarrollo de una industria se toma el concierto de London After Midnight que vinieron a México en ese 1994 en donde ya se reconoce que hay una escena y la escena es consciente de sí misma durante ese mismo año se desencadenaron producciones musicales que abonaron a su crecimiento como el primer disco del clan de Sue y el segundo de Santa Sabina por parte de Opción Sónica esta disquera subterránea sacan el acoplado que es From Trans to Cyber que son todos los grupos electrónicos que están trabajando en este momento y que tienen este corte oscuro una de las características de nuestra escena oscura mexicana es que le damos mucho énfasis a todo lo que es lo cultural a todo lo que es artístico o sea a diferencia de otras escenas mundiales esta efervescencia artística dejó testimonios a través de la producción discográfica de bandas representativas como La Concepción de la Luna El Clan y Ancia sí es una de las bandas más importantes de la escena de la escena oscura de estos digamos ya que nace la escena pues sí estamos hueco está Maldoror como decía Alex que es un bando para mí es la mejor banda de la escena en ese momento a 30 años del inicio de este movimiento se lanzó la página escena oscura mexicana ahí van a encontrar lo que son las biografías van a encontrar bastante investigación está en desarrollo la página y como tal van a encontrar lo que son revistas una cronología muy detallada de las bandas vienen también lo que son compilados que se ha hecho a lo largo de este pequeño tiempo que lleva la página y que pueden encontrar lo que es música espacios dirigidos directamente a las redes sociales de las bandas es un espacio dedicado a este extenso movimiento cultural mexicano que se niega a morir ya no es una tribu urbana como se le podía llamar en los 80 ya es realmente un lifestyle una forma de vivir Noticias 22 Oscar Cortés En ocasiones ver una historia desde un ángulo distinto puede cambiar inclusive nuestra concepción de todo el mundo El cine a través de la historia ha sido en innumerables ocasiones reflejo del machismo de la sociedad no solo en las historias de Hollywood sino en todo el mundo sin embargo actualmente las mujeres directoras están cada vez más presentes en la gran pantalla y con ello la narrativa muestra cada vez más una visión renovada y con perspectiva de género hoy se estrenó en España la película Rita dirigida por la actriz Paz Vega que utiliza la visión de una niña para retratar el machismo del padre de familia y la sumisión de la madre la historia ubicada en Sevilla en 1984 que a pesar de formar parte de un país que se consideraba moderno y se encontraba en plena movida el divorcio era aún mal visto el padre de Rita desprecia y abusa permanentemente de su madre apenas el año pasado la película italiana siempre nos quedará mañana dirigida y protagonizada por la actriz Paola Cortelesi se convirtió en un éxito en su país superando la taquilla de cintas como Oppenheimer y también señalaba la violencia de género en Roma en 1946 Noticias 22 Vamos ahora al Festival de Cine de Morelia Julio adelante con el reporte por fin este viernes conoceremos a los ganadores de la décima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia pero como se los adelantamos llegó a cerrar este encuentro cinematográfico el cineasta mexicano Alfonso Cuarón quien platicó de su más reciente proyecto la serie Disclaimer Alfonso Cuarón afirma que el paradigma del cine está cambiando sus últimos dos proyectos han sido producidos por plataformas Roma con Netflix y ahora la serie Disclaimer para Apple TV Uno para hacer lo que uno hace la única actitud es ser tremendamente irresponsable y tratar de salirte con la tuya Esta es una serie conformada por siete capítulos protagonizada por Kate Blanchett Sasha Baron Cohen y Kevin Klein Además lo acompaña el director de fotografía Emanuel Ubesky Para el director la forma importa tanto como el fondo pero en sus procesos creativos piensa poco en el público Creo yo no puedo pensar en el público al crear alguna cosa Yo tengo que ver todo desde el punto de vista algo que tiene sentido para mí con la confianza o la fe de que si algo a mí me interesa le puede interesar a alguien más Los cambios no solo se dan en la narrativa o formatos sino también con las nuevas herramientas tecnológicas apoyadas por la llamada inteligencia artificial Hay una cuestión donde los algoritmos y la inteligencia artificial son mucho más efectivos son más veloces que cualquiera de todos nosotros juntos pensando en un cuarto eso es cierto pero a la vez hay otro hecho muy claro y concreto ninguna inteligencia artificial ningún algoritmo ningún algoritmo tiene imaginación eso solo viene del ser humano Alfonso Cuarón afirma que no está en su ADN hacer televisión y justamente de eso lo acusan los detractores de este proyecto de haber filmado una película de siete horas y no una serie de siete capítulos Alfonso Cuarón continuará con las actividades de promoción de esta serie en la Ciudad de México la próxima semana y ahora les vamos a platicar de la película La Libertad de Fierro que gira en torno a un hombre que pasó 40 años en una cárcel de Estados Unidos condenado a muerte pero esta no se trata de una película de ficción esto le ocurrió en la vida real a César Fierro El primero de agosto de 1979 César Fierro Reina fue detenido y acusado del asesinato de un taxista en Estados Unidos y aunque nunca se presentó ninguna evidencia física de que él hubiera estado presente fue sentenciado a la pena capital Lo único que lo llevó a ser encontrado culpable en ese momento fue su confesión y la declaración de un testigo su confesión fue obtenida en circunstancias donde su madre había sido detenida por la policía mexicana que estaba coludida con la policía del Paso, Texas detuvieron arbitrariamente a su madre y a su padrastro y amenazaron a César con dañar a su madre dañar a su padrastro y por esta razón él firmó una confesión de un crimen que no cometió esta parte de la historia se narra en el documental Los años fierro dirigido por Santiago Steinú y estrenado en 2013 siete años después en 2020 la historia de un giro y César Fierro fue puesto en libertad siete años después en 2020 la historia de un giro y César Fierro fue puesto en libertad Santiago retrata en el documental La libertad de fierro el proceso que tuvo este hombre para readaptarse la vida fuera de la cárcel y el caso de César es un caso yo creo que pues muy representativo de las fallas de cómo opera la pena de muerte en los Estados Unidos y las injusticias Lo que vivió César Fierro fue algo inhumano además de los castigos y humillaciones pasó los últimos 20 años en aislamiento no podía estudiar o aprender un oficio pues no se les permite a los condenados a muerte tener estos privilegios al salir todo era diferente su madre había muerto su hermano había muerto y muchos de sus amigos también habían dejado este mundo no pues por lo pronto estoy muy nervioso y este me imagino que si voy a estar si me hacen preguntas pero este voy a tratar de contestarle lo mejor posible y pues aquí conociendo Morelia no hay poder humano que pueda retribuir lo que le arrebataron a César Fierro hasta aquí nuestro reporte desde la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en la producción Olin Buendía Saúl Nieto Miguel González yo soy Julio López nos vemos la próxima gracias Julio a todo el equipo y ya nos vamos tenemos una probadita de la actuación del ballet folclórico de México de Amalia Máñez y celebramos y agradecemos a todo el equipo que ha estado allá en Guanajuato y en Morelia transmitiendo para ustedes estas coberturas tan completas del Festival del Cine y del Festival Internacional Cervantino que este fin de semana llegará a su fin muchas gracias nos vemos el lunes un amorena me dijo que la llevará y va a ver un amorena me dijo que la llevará y va a ver